Muchísimas gracias, buenas tardes e iniciamos este compendio internacional en Estados Unidos donde dos personas más fueron arrestadas por el asesinato a machetazos y puñaladas del dominicano Lesandro Guzmán Félix, alias Junior de 15 años. Con los detenidos suman a seis por este incidente que ha consternado a la comunidad dominicana. Los detenidos fueron José Muñiz de 21 años, residente en Patterson y José Tavares de 21 años, así como también Manuel Riberas de 18, Daniel Fernández de 21 años, Monique Martínez de 24 años y Santiago Rodríguez de 24 años. Este último se encontraba con Muñiz en Patterson, donde fueron arrestados por el asesinato del estudiante dominicano Lesandro Guzmán Félix, alias Junior. El ministro italiano del Interior, Matthew Salvini, viajó a Libia para tratar de la cuestión migratoria con las autoridades del país africano, luego de un día en el que cerca de mil migrantes fueron rescatados en su intento por cruzar a Europa. Tres meses de dolorosa incertidumbre llega a su fin. Los cuerpos de los tres ecuatorianos del equipo de prensa del diario El Comercio de Quito fueron asesinados en cautiverio por rebeldes disidentes de las FARC en la frontera, identificados el periodista Javier Ortega, de 32 años, el fotógrafo Paul Rivas, de 45 años, y el conductor Efraín Segarra, de 60 años, secuestrados el 26 de marzo, según la Fiscalía Colombiana. El vicepresidente de los Estados Unidos iniciará un viaje de cuatro días, que incluirá reuniones con los presidentes de Brasil, Michel Temer, y de Ecuador, Lenín Moreno, que pedirá que hagan más para presionar el gobierno de Nicolás Maduro. En su recorrido, el vicepresidente de los Estados Unidos visitará a las víctimas por la erupción del Volcán de Fuego, que inició a principios de este mes en Guatemala. Por el momento es toda la información, nos vamos a una pausa y en breve retornamos con más.